Hola a todos, soy DonPJC y esto es Infimius Fairlight y estamos aquí de nuevo, como no carrera de lúmenes, si señor, pues venga vamos a hacerlo, porque no, en el capitulo anterior pasaron varias cosas, como por ejemplo, me cago en 10, vamos para allá, corriendo, nos pasamos a la otra, bueno o no, vale, seguimos, seguimos, me cago en todo que la voy a perder, la voy a perder, no, 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 ahora voy mucho más deprisa, así que espero, espero pillarla, espero pillarla, me cago en 10, que te pillo, 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 ahí está, si señor, uuuh, genial, vale, pues nada, perfecto, y ahí hay otro, el cual me encantaría llegar, pero creo que no llego ni queriendo, así que supongo que por aquí habrá algo como esto, vale, genial, vale, no, no, no la he alcanzado, no pasa nada, vamos a por esta y llegaré seguramente, vamos a someter a este y vamos a darle a este una joya y a este otra, no, gracias a las habilidades que pillé en el anterior capitulo, que por cierto, he pillado otra nueva, la cual, madre mía, madre mía, como se notan las habilidades ya, eh, madre mía, como se notan las habilidades, vale, en fin, en fin, bien, he pillado una nueva habilidad, por cierto, aquí hay otro, en serio, esto está, esto está plagado, no, lo siguiente, me cago en 10, que veo una, y digo que tengo que pillarla, pero es que no voy a llegar ni queriendo, ¿no? No, 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 no voy a llegar ni queriendo, en fin, no pasa nada, aquí vemos, uh, podemos, eh, ¿por qué no va? Vamos a grafitear, grafitear con estilo, no como el, no como el protagonista de, ¿cómo se llama? De, de Infinity Second Song, que será, bueno, será un novato, vamos aquí a, a grafitear guay con neón, y fijaos, vamos a ver lo que hacemos, el capitulo anterior no, a ver, ¿cómo era? Eh, vale, ha fallado todo, pero bueno, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra, ahí otra, ahí otra, eh, aquí otra, genial, nos vamos por aquí, vale, y ya está, y lo acabamos, ¿no? En plan artesanal, sí señor, la verdad, uh, un ángel, madre mía, está, está, ¿cómo? ¿Cómo que la policía? Que te pegue un pato, vale, madre mía, qué rebelde, bueno, fijaos, ahora sí que puedo pillarla, creo, no, me cago en todo, pues no puedo pillarla, ah, pero por poquito, eh, por poquito, desde aquí sí, de sobra, como veis, pero bueno, en fin, me tengo también que acostumbrar un poco a los controles, que tampoco estoy muy, muy, muy acostumbrado, y en el capitulo anterior pasó varias cosas, como por ejemplo, que conseguimos liberar a, bueno, no conseguimos liberar, más o menos, lo ayudamos, porque se escapó de los rusos, ¿no? Se escapó, eh, ya sabéis que nuestro hermano fue secuestrado, eh, y, eh, ahora está secuestrado de nuevo, o sea, eh, se liberó, pero lo secuestró su jefe, o sea, eh, el amigo, bueno, nuestro entre comillas amigo, porque no es nuestro amigo, eh, que nos ayudó a encontrarle, así que bueno, eh, conductores y consecuencia, uyuyui, rescata a los hombres de Chen del DUP, nos vamos a poner rebeldes con el DUP, hmm, hmm, en fin, antes de nada voy a enseñar las mejoras que he hecho, bueno, la única mejora que era esta, que costaba 10 y ya tengo 6, madre mía, en fin, es que golpe de carrera, tiene muy buena pinta, así que nada, luego pues no sé qué mejorar, si mejorar esta, máxima capacidad de remate, supongo que aumenta la capacidad de munición de remate a 3, uh, o sea, de las veces que pueda hacerlo, en vez de una, la aumento a 3, estaría genial, y esta a 5, ¿cómo? Acertar a un enemigo con golpe de carrera, recarga al instante la munición de remate, genial, o sea, esto es infinito ya, no está mal, no está mal, eh, bueno, ahora la usaremos, en fin. Vale, supuestamente el DUP, pues, no sé, tiene manía o algo, yo qué sé, no, eh, bueno, el DUP controla mucho a lo, a lo que viene siendo los conductores y, conductores, es que no me acuerdo del nombre, no sé si somos conductores en realidad, bueno, tenemos poderes, es que no sé si los conductores son los que podían pillar diferentes poderes, creo que no, ¿dónde está la bolita, tío? Es que aquí hay una maldita bolita, y a lo mejor está aquí abajito, pero que no la veo, no, 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 no la veo, no la veo, arriba no está, bueno, pues nada, estará abajo, ¿no? ¿Vosotros la veis? Yo no la veo, eh, ¿qué le pasa a esto? Estará aquí abajo, ¿no? Vale, 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 digo, o sea, chaval, je, un error o algo, no, 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 vale, vamos por aquí y vamos a cargarnos a los del DUP, madre mía, esto se puede destruir completamente, no, 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 madre mía, vale, 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 cuidadito, 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 uy, chaval, cuidadito no, lo siguiente, que vamos a hacer la habilidad aquí, porque si no, chungo, fijad la habilidad que es como un agujero negro que atrapa todo, aunque la he hecho demasiado cercana a mí, aunque me puedo alejar, Genial, toma, chaval, qué guapo lo del, lo del patón este, o sea, lo del golpe este de, con velocidad, vale, vamos a ver si podemos darle al compañero este de aquí, si me deja, me cago en todo, me cago en todo, pilla, chaval, uy, que me he cargado todo, madre mía, vale, no pasa nada, ue, vale, vamos a relajarnos, compañero, pilla, 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 por si fallo alguna, no lo sé, Y tenemos aquí que liberar, ¿por qué el cuadrado? ¿Por qué cuadrado? Eh, que me ha, en fin, estoy jugando ahora mismo fatal, vale, 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 ¿te quieres soltar, mujer? Suéltate, vale, ahora, vale, el cuadrado es para atar simplemente, genial, eso lo podemos destruir, no, creo que lo tenemos que abrir, además con el panel táctil, si no, me equivoco, ahí está, que guay, ¿no? Como lo hablo, venga, pilla, chaval, anda, ¿a dónde vas a ir? Perfecto, bien, hay más gente por aquí, así que vamos a liberarlos también, me cago en que se, ah, no me gusta que, que se enganche, vale, nos falta uno más, ¿no? Madre mía, que vienen los refuerzos, me pica el ojo y no, no puedo hacer todo, a ver, dejo lo del ojo para más tarde, en fin, aquí tenemos otra cosita más, me arrasco de nuevo el ojo Madre mía, que me pica el ojo, chaval, vale, ya está, me pongo el auricular de nuevo y ya está, sí señor, madre mía, chaval, eh, eh, y este, este grandote, ¿qué te pasa a ti, compañero? Toma, pilla, 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 toma, eh, espérate, 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 chaval, que me ibas a dar, ¿no? No, pues toma, yo sí que te doy ahora, toma, ¿cómo te has quedado, loco? Toma, 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 chaval, madre mía, como un cadeno en los golpes, pero este tío se le puede matar o algo, sí, se le puede matar, confirmado, vale, y a ti, ¿qué te pasa, compañero? Agárrate ahí y vosotros volad, volad, amigos míos, volad, volad, vale, y aquí había otro, el cual ya no está, tú, vuela también, ja, ue, espérate, Vale, la habilidad esta está bastante, bastante interesante, uno, llaman Genial Vale, vale, Totejano, tus matones están libres Ah, qué buena y qué fiel sirvienta eres, ¿sabes? Mereces una recompensa, Fetch ¿Brend? ¿Dónde te tiene? Sí, vaya retraso que tiene la chica, eh Pero olvídate de mí, vete de la ciudad antes de que el D.U.P. te capture Vale, misión completada, conductores, consecuencia, vuelto ahí, a la misma zona porque decía, había una lupa de que busque o algo Pero no sé muy bien el porqué ¿Otra vez otra llamada? Ah, vale, esta es Jenny ¿Lo ve? Que busque Cuidado, 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 no me ha visto, no me ha visto El D.U.P. está ciego Vale, pues nada, vámonos a por el siguiente objetivo El capítulo anterior fue un poquillo largo Pero bueno, espero que os gustase, la verdad No lo sé porque no lo he visto Pero bueno Vale, vamos para allá Madre mía, chaval, como vuelo ahora Como vuelo Como vuelo, no, como vuelo Como vuelo, perdona Madre mía, que tontería que tengo Ahí está, sí señor Y sí señor Un poquito más de velocidad Un poquito más de velocidad Lo bueno es que no gasto los poderes mientras voy corriendo Eso está genial No debería haber saltado ahí, pero bueno, da igual Y hay muchas, son O sea, hay muchas cosas de estas Por aquí, la verdad que eso está muy bien Porque fijaos como voy de rápido O de rápida Según se mire ¿No? Así que nada, venga Vámonos rápido para allá Madre mía, chaval Además veo todo muy, muy, muy guapo Fijaos Chaval Me llaman Rayo McQueen Vale, sigamos por aquí Este dibujo lo hice yo Muy bonito, la verdad Así que nada Dibujo, graffiti Llámalo como te dé la gana Así que nada Seguimos por aquí Sí señor Te llamo un poco de neón Aunque creo que estoy al máximo Correcto Y me persiguen por detrás Así que huyamos de momento Tampoco hace falta enfrentarse Y aquí estamos Muy bien Apagón de vigilancia Nos llaman ¿Sí? Ah, Jenny Uy, qué chungo No me mola ¿Lol? Qué guay Si quieres buscar a tu hermano Sin que Shane te siga Más te vale encontrar Y destruir estos androides ¿Por qué me ayudas? Porque las dos Nos sentimos asqueadas Cuando el traficante capturó a la chica Yo estoy atrapada en el mundo de Shane Pero tú no tienes por qué Ah, mira ella Qué bien Pues nada Salir de la transmisión Tampoco me voy a poner ahí A verlo por completo Vale Lo que no sé Ver grabación Hombre Si te mareas Con tus habilidades Mal vamos No sé Estarías potando continuamente Qué asco No Imagináis potando a esa velocidad Es que bañabas a toda la gente Vale Pues salir de la transmisión Supongo que tendré que destruirlo Ahí está ¿Dónde estás compañero? Ahí está Pilla Pilla A ver compañero Te he dado Chaval Ahora sí Genial Guau chaval Madre mía Qué caro Madre mía Qué caro Vamos por aquí Y No te cuelgues chaval Odio que se cuelgue En fin Y seguimos por aquí Vale Aquí podemos Ver otra vez de nuevo Por dónde se está dirigiendo A ver si conocemos algo Aunque si hacemos así A lo mejor también lo vemos ¿No? ¿O no? Por aquí hay algo Extraño Que hay un punto Mira, mira dónde está Y creo que he visto El El robot ¿Lo he visto o no? No lo he visto o no Vale, bueno Vamos a darle a ver dónde va Vale, está yendo por arriba Vale, salir Vale, vamos a ir por aquí No lo veo, no lo veo A lo mejor vosotros lo veis Yo no Pero Sería totalmente normal ¿Eh? Porque yo estoy ciego Vale, pues no lo veo Está yendo por aquí Vale, una calle Y sube por aquí Vale Y las vías Las vías las cuales están ahí Por lo tanto Tiene que estar por aquí cerca Tiene que estar por aquí cerca No, lo siguiente Se ha metido por una callecita Creo que es esta ¿O no? Ahí está Era la otra Era la contigua Vale Pilla, pilla, pilla Perfecto Vale, siguiente objetivo Nos vamos para allá Y Mejor No, no Mejor, mejor Así lo Identifico mucho más rápido ¿No? Para mi gusto Mejor así Bueno Ahora lo veremos ¿No? A ver cuánto tardo En identificarlo Vale Perfecto Y ya lo he visto Me había parecido verlo por ahí No sé En fin Madre mía Vale, está por el tanque A ver, sal, 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 sal Quiero salir ¡Lol! Y tanto que no es un androide Que es un avión Vale, bueno Avión Helicóptero, ¿no? Llámalo Vale, vale, vale Pues no pasa nada No pasa nada Nos ponemos aquí Tranquilos Y le damos Le damos Le damos Ahí está Y pilla, 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 pilla Chaval Madre mía Me cargo de todo Me cargo de todo Eso debería costar más pasta todavía ¿No? Vale Tranquilidad Y localizamos a la peña Uno menos O no Vale A ver si le damos la pierna Vale Ahora sí Otro menos Cabecita Y luego piernecita Genial Tenemos 12 puntos Y ahí tenemos a un Uno de los grandes Y el grandote este Se va a ir Para casita Vale Tenemos que darle La cabecita Y luego la piernecita Madre mía Todo bonita Genial Ah, que no llego Tío Tal vez Tal vez ¿Dónde está? Al instante Vale Me gusta eso Misión completada Apagón de vigilancia O sea, hemos apagado Pues todos los Cacharritos Esto Así que genial Haremos una misión más Supongo Y lo dejaremos ahí ¿No? Digo yo Ahora tenemos misiones secundarias Como esa Como la que hemos hecho Lo cual no está nada mal ¿No? La verdad es que le da Más variedad A qué hacer Para no seguir siempre Con el modo historia ¿No? Por si tengo ganas Yo, por ejemplo De jugar Sin avanzar En el modo historia ¿No? Por ejemplo Así que nada Vamos por aquí Porque voy a seguir El modo historia Está claro Así que nada Vámonos 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 Tenemos aquí un de esto De graffiti Pero graffiti me mola La verdad Es una tontería Pero me mola Así que lo vamos a hacer Además nos dan puntillos Así que nada Venga Es muy fácil Y rápido además Así que nada ¿Esto qué es? No sé No sé lo que es Vale Pillamos ahí Pillamos aquí Pillamos aquí Pillamos aquí Y arriba también Ya está todo Ahí, ahí Ahí también Ahí también Ahí también Y vale Todo perfecto A ver Por aquí Por aquí Y Como ya sabéis Lo tengo inverso O semi inverso Tampoco del todo Porque la play No la tengo delante mía O sea Si la tuviese delante mía Todo sería mucho más sencillo Madre mía ¿Un oso o algo así? Levantando la mano Un niño a lo mejor No lo sé Ah no Unos gatos Qué gracia Es el movimiento De unos gatos Mejor dicho La verdad es que está muy Pero que muy guay Uh Hablando de mejoras Tengo Cinco mejoras disponibles Que puedo utilizar Y tengo 16 puntos ya Madre mía Vale Pues nada Vamos a gastarlo Por ejemplo En esto ¿No? O en esto Trata de atravesar Una nube neón Puede mantener La carrera impulsada Un 50% más De tiempo Eso me mola muchísimo ¿Eh? Y esto aumenta La capacidad de munición De remate De momento Me voy a pillar esta Que me mola muchísimo Y esto usa la carrera aérea Dos veces Esto tampoco me Esto tampoco me mola tanto Así que luego Haremos O intentaremos Ir a por esta Mejora Y luego Supongo que también A por esta O lo que sea O a lo mejor Por esta No ya Esta no Pero esta si En fin De momento bien Vamos a la misión Principal Como veis Ahora duro más Supuestamente Y hay que ir arriba Porque tenemos algo Creo Ahí está Y Ahí está Si señor Ya tenemos una nueva Es que me encanta eso Vale Tenemos que ir para acá Como una especie de muelle Por aquí Por aquí No Arriba Siempre es en la azotea Vale Pues ya estamos aquí Perfecto A ver El precio de la redención Vale Registra la ciudad Para descubrir Donde esconde a Chain O sea Donde esconde Chain Que a tu hermano Vale Que es el que nos ha traicionado Así que nada Vale ¿Dónde está? Vale El contenedor está cerca Bueno y tan cerca Está aquí al lado Así que nada Vamos a por él Ahí está Y lo abrimos Estaba Con un nota Y yo ni siquiera Me he preocupado Por Por pegarles Pero bueno Ya está ¿Y qué tengo que hacer? Vale Pues me muevo Lo que tú digas Mujer Me muevo por aquí Madre mía Soy el más veloz No, no, no No paro No paro Y lo hablamos Y lo hablamos ¿No? Pues a lo mejor Pasa eso No porque La chica esta muere No, no, no muere No, no muere Simplemente absorbemos Su poder En el primer juego Me refiero O sea No al DLC Si no el juego Origina Perdonad Los estornudos Así son ¿No? Ay Además no os podía decir Que iba a estornudar Porque estaba ya en proceso Bien Eso es bueno O malo No lo sé Más diversión Vale Vamos a buscar El próximo contenedor Espero que esté también Porque el primero La verdad es que estaba cerca Pero no había ni el tato ¿No? Lo que había era basura Basura Uy Qué mal lo he hecho ahí Oh 40 segundos Ostras chaval Que no sabía que iba por tiempo Si lo hubiese sabido Me hubiese ido Directamente Lol, lol, lol Me hubiese ido Directamente por tierra En vez de por aire ¿No? Pero bueno Está aquí al lado Así que nada Vámonos por aquí Y Aquí está Toma chaval Derrota primero A los pringados Esto Y Y Ahí está Sí señor Toma Eh Que no te he dado Y a ti ¿Qué te pasa? Genial Ya pues ya está Aquí no hay nadie Prueba el siguiente Vale El siguiente Correcto Supongo que iba a ir Para acá O sea que iba a estar Por esta parte Más que nada Porque Por la otra parte Ya solamente hay agua ¿No? Se acaba ya La tierra Así que nada Vamos por aquí Y Madre mía Chaval el coche Chaval No voy rápido Ni nada Aquí nos llama otra vez Ah Nos llama Chen Mejor chica Pues ando ocupada Que te falta el aliento ¿Qué ha sucedido? ¿Te has vuelto a pensar en mí sin camisa y a trabajar? Ja 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 No te culpo O tal vez tienes uno de tus ataques de pánico ¿Ese son? Eh Qué motivado ¿Eh? No hay nota Me sigue la poli Tengo que irme Madre mía No vamos rápido nosotros ni nada ¿Eh? Chaval Estaba aquí flipando un poquete Me sigue la poli Pero Le cuesta Le cuesta Madre mía que si le cuesta chaval Uy me ayuda y todo Vale Nos vamos por aquí Continuamos Y Llegamos prácticamente A ver Los acabo de perder Ajá Aquí están Y Eh ¿Qué ha pasado? Ay no me ha visto Porque está empanado No lo siente Sometemos Y Parece que no hay más nadie Sí 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 Hay más gente Hay más gente A eso Metemos a este El otro está mamonado Perdido ¿O qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Estás atontado ¿Eh? ¿Y tú qué? Toma pilla Y tú Pilla también Genial Pues nada Aquí Bueno Este coche ¿Qué le pasa a este coche? Que estorba Has aparcado mal Compañero Has aparcado mal ¿No has aparcado mal? Bueno sí Has aparcado mal Aquí no hay nadie Tampoco tío Solo queda uno Tiene que estar ahí Pues nada Ese va a ser Genial Utiliza nubes de neón Para extender el tiempo ¿Cómo? ¿O cómo que para extender el tiempo? Eso no entiendo ¿Cómo que nubes de neón? O sea Estas nubes ¿no? 15 Lo extendemos Vale, vale, vale Lo que pasa es que ahora Me he puesto nervosio Y la estoy cagando Mogollón Vale 11 segundos Continuamos Madre mía A ese no llegamos Pero Corre, 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 corre 8 Cuidado Nubes de neón Me cago en todo Que te suertes Vale, hemos llegado Vale Madre mía chaval Menos mal que no estaba muy lejos La verdad Vale, ahí tenemos a uno Bueno, a unos cuantos A ver si le damos Lo suyo sería Hacerlo con discreción Pero no hemos podido En fin, da igual No pasa nada Pilla por ahí Y eso explota No Y tú mueres Genial Y tú ya está Tranquilo Tranquilo compañero Perfecto Aquí estará Pues sí Un láser de pelo rosa Lo que quiero alcanzar Ahora mismo Es otra cosa Que está aquí Y la he alcanzado Sí señora Así que venga Vamos a continuar Y Ahí está Venga Vamos a por nuestra amiga Jenny ¡Jenny! Vale A por ella Vámonos 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 por aquí ¿Tenemos tiempo o algo? No, no Vale Entonces tranquilidad ¿No? Tampoco hace falta Correr mucho Que después uno suda Y Oh Lo he obtenido Genial Quería que no iba a llegar Así que nada Perfecto Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y Bajamos Seguimos por aquí Y ya estamos aquí Genial Y de aquí a allí No sé si voy a llegar Creo que sí Perfecto Madre mía Que si llegaba Madre mía Que si llegaba Y sin usar la otra habilidad Vale Pues nada Bajamos Está aquí abajo ¿No? Vale Es una trampa Obviamente Teléfono ¿Lo ha matado? ¿En serio? Genisea en vano Actúa cuando y como te diga Y tu hermano vivirá Que cabrón El nota ¿No? No me lo esperaba Esto por ejemplo No me lo esperaba Para nada Bueno Pues misión completa Da el precio De la redención Perdón Nos vemos en lo alto Del edificio Pioneer Hay boles que matar Madre mía En fin Vamos a terminar Con una carrerita Sí ¿Por qué no? Con una carrerita De esta de lumes ¿Lumes era? Creo que sí Eh, eh, eh Espérate chaval Siempre me despista El nota Pero bueno Corremos bastante Así que supongo Que podremos Alcanzarlo Y tanto que vamos a poder Chaval 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 Sí señor Más dos Sí señor Madre mía La verdad es que Bastante Rapidito Voy a pillar dos cosillas Más Como por ejemplo El lumen S Que está ahí ¿Qué ha pasado? Han tirado una granada Aturdidora o algo Porque no sé Me he notado un poco Extraño Este creo que no podía Pillarlo en algún momento Y sigo sin poder Pillarlo Me cago en diez A ver, a ver Se puede, se puede Solamente hay que Ser paciente Vamos a ver Tranquilo Tran Ahí está Me cago en diez Que no, no, no Llego a alcanzarlo Y no sé muy bien Por qué No sé muy bien Por qué A ver Desde aquí Así No creo ¿No? Casi tío A lo mejor Aquí lo que necesito Es la habilidad Esa de doble A ver La de doble Salto ¿No? O doble impulso Como se llame Me cago en panini A ver ¿Cuál era? Era esta Trece Justamente los que tengo ¿Será casualidad? Hmm ¿Qué hago? ¿Lo pillo O no lo pillo? Pues no tengo ni idea Pillarlo o no pillarlo Yo creo que este será más interesante ¿No? Pero es que este ya lo tengo Y no No me gasto tampoco mucho ¿No? Vamos a gastar este Así nos desplazamos más rápido Vale Hacemos así Pero no, no, no No llego, no llego No llego ni de coña O sea No llego ni de coña En realidad A ver Sube, compañero Pero no llego ni de coña ¿Por qué no llego, tío? Creo que es demasiado apurado No, tampoco he llegado Así que vamos a ir por aquí No sé Cómo llegar A lo mejor desde aquí Creo yo que no Que va, que va Tampoco Madre mía Entonces ¿De dónde, chaval? No tengo ni idea A ver A ver Y el compañero este ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Pesadito Pesadito No, no llego No llego ni de coña No llego ni de coña Pues bueno Vamos a hacer lo otro Que quería hacer Me cago en 10 He gastado ahí 13 puntos Bueno, tampoco para nada Porque como veis Voy más rápido Así que nada Vamos por aquí Y hacemos el último graffiti De hoy Así que nada Vamos a ver La verdad es que me mola Y pillamos Más líneas por aquí A ver si nos fallamos Y aquí está Y me falta otra Aquí No, no Espérate que no la he hecho Ahora Espero que no se desincronice Ese es el miedo Que tengo siempre Uh, qué guapo Qué guapo, ¿no? Graffiti de neón completado Ya tenemos más dos Así que está genial Y aquí tenemos otra De carrera La hacemos Es que me mola mucho, ¿no? A mí es que me mola La de carrera Venga, vamos a hacer esta Y ya lo dejo aquí De verdad, de verdad Tranquilos Tranquilos Que lo dejo de verdad Vale, cuidado Y vamos a estar atentos Vale, ahí está atento yo Y Y Vamos corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Me cago en diez ¿Por dónde se está metiendo? Madre mía Podría haber pillado Lo podría haber pillado ya Pero Obviamente Vale, vale, vale Con esta nueva habilidad Y Ahí está Madre mía Me ha costado A mí me ha costado Podría haberlo hecho muchísimo antes Pero he sido un poco Torpe, la verdad Pero bueno Ahora sí lo vamos a dejar aquí Ha dejado de llover incluso Espero como siempre Que os haya gustado No sé cuánto habrá durado Últimamente El último duró Cuarenta minutos Creo La verdad que bastante Así que Nada Espero simplemente Que os haya molado Y gustado Y todo Así que nada Hasta más ver Adiós Wee Wee No sé cuánto habrá durado No sé cuánto habrá durado